Anécdota. Yo vi a Ramiro Agulla en el Festival de Cannes, nosotros compartíamos Renault, Casares Grey, ¿no? Nosotros teníamos la alta gama y ellos tenían... ¿Qué duró? Nada, yo ese día me fui, duró tres meses. De hecho, nosotros no hicimos nada para la alta gama de Renault. Posta. Director Mundial de Marketing de Renault, lobby del Hotel Carton en Cannes, presentando... Yo, que no sé, no tengo ni qué presentar, pero bueno, estábamos en la reunión y Ramiro le dice... En un inglés, boludo, que no sabés lo que es el inglés, Ramiro. Mixtar, porque de poco nos decía mixtar. Esta peli empieza con un chico que viene manejando y le aparece en el asiento de atrás el diablo. Y yo dije, debe haber escuchado mal. Yo dije... El diablo. ¿Cómo se dice diablo en inglés? De débil, Leo. De débil. Yo te juro, la cara del director mundial de marketing de Renault, tenía no sé qué en la mano y tomaba traguitos. La hizo. La hizo. ¿Tuvo éxito? Tuvo éxito. ¿Funcionó? Funcionó. ¿Ganó premio? Ganó premio. A ver, tenés que tener los huevos del tamaño del cartón para decirle al vive... Y aparece el diablo. ¿Era unos genios? No era unos genios. No era unos genios. Ninguno de los que estábamos ahí éramos unos genios de nada. Ahora, ¿nosotros nos creíamos unos genios? No, lo que sigue a genio. Nosotros nos creíamos la última Coca-Cola del desierto. Y la actitud era siempre no saber la suerte. Yo les decía esto a los clientes. Presentación yo les decía... Los miraba y les decía... ¿Qué suerte tienen ustedes, guachos, lucky bastards, que les vamos a contar estas ideas? Y me miraba como diciendo... Y eso es actitud. No es talento, es actitud.